hola gente como están espero que anden bien soy Rito y hoy les traigo un texture pack FPS PUS como me gusta decirle a mi que te suben los FPS si acá me viene un compañero, bueno se cayó, cambié de servidor me vine a latino play latino algo así una especie de cosa rara y este que hace acá, gracias compañero, perfecto gracias a un poquito de armadura que no tengo nada pero bueno acá como ahí tienen los bloques la verdad que bastante facheros me encantan ahí está, y casi lo tiramos y sube ok, dale dale que te quiero matar a mi besito de esa ok, que ganó la partida WTF hace 3 horas que estoy jugando no puedo ganar bueno acá le estaba explicándolo el texture pack miren que bueno, bueno la tierrita ahí, los bloques, miren esos bloques ahí me encantan bueno otra vez están botando cofres básicos lo que me gusta de este server es esto que podes romper acá venir acá de una así sin preguntarle nada a debiter bueno compañero y ya te estás peleando con uno y te regenera la vida como para ir a pelearle a otro pero no voy a hacer eso, me voy a ir al medio ¿por qué? porque soy un cagón y no me la aguanto mira así ¿qué pasó compañero? a ver si puedo cambiar un poquito un poquito nomás voy a dejar de correr por favor pero es el repente, por favor bueno lo tiré no sé cómo hasta tengo el underpals salones perfecto tenés una racha de ¿qué dijo? de 9 kills, me cuentan las kills de la partida anterior, eso tampoco lo sabía bueno acá tienen las manzanitas, miren que manzanitas bastante normalitas pero bastante buenas y acá tenemos el que... ¿me tienes tesoro? pero ¿qué pasa? ¿por qué se va a atentar rápido? nunca me había pasado esto bueno, nunca me había pasado hoy no me pasó dos partidas seguidas ganadas acá ché tengo menos pin que en el otro servidor, eso me gusta mucho lo que me da que va variando el pin me sale 50 de pin y cuando quiero acordar tengo 150 de pin ok acaban de botar de vuelta esta basura de cofres básicos y ahí se me trae un poquito pero esto es lo bueno que tiene este server las islas están medio cerca y estos se dan como lo llevé así también de onda ahora le voy a devolverme la pichera por favor este sujeto me viene a matar ok le damos un gambito ahí uuuh bueno, la verdad no sé qué está pasando se están dejando matar estos sujetos para mí hoy lo gané todo el día, ahora llevo dos seguidas hay una pichera deuda y acá a la derecha viene otro uuuh no me tires por favor no me tires hablando del dextropack miren el arquito el arquito está fechero también lo que pasa es que yo me cuelgo con la partida porque están medias intensas por así decirlo me gusta voy a equiparme un poquito así y se ve que me mate este sujeto acá tienen el cielo está bastante bueno me gustó el cielo los bloques, los bloques miren así ahí se ve mejor esa especie de cuadrado que le da el bloque es lo que es lo que más me gusta de un texture pack no sé por qué me gusta el cristal el cristal que no se vea vino trambólico parece que está en el aire este sujeto no sé, vamos a uno acá que pasa compañero acá vamos full diamante con espadita de diamante bastante bueno che acá estamos muy bien y ahí se ve se ve Godd me vamos a matar perfecto ese es mío y este debería ser mío también porque me dio la kill exacto está haciendo speedrun este estás haciendo compañeros por favor no me mate déjame ganar la partida déjame ganar la partida déjame ganar la partida soy muy amable oh si no es nada oh si no es nada oh si no es nada si si no te dejan ni celebrarlo porque estás celebrándolo más bien y te manda otra partida aguanta un poco déjame descansar un poquito salto triple fuerza triple bueno eso es más o menos lo que no me gusta del server a ver pero que se le va a hacer esta la gaga el pvp uy encima oh my god baby que es esto huechirichicha uepa es de gabriel disculpame Gaby miren lo que es esta madera loca esta madera es excitante papá que pasa ok gracias ok bueno que tenías el diamante escondido en esta mano si miralo al tipo uopa uy 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 que acá viene uno uno para arriba del árbol pero estoy yo hermano vos soy Tarzan acá vos no uy me rompí todas las piernas me rompí todas las piernas Albert uopa que pasa compañero pero mira ni me ve ni me ve WTF man velocidad triple salto triple fuerza triple vos eres básico bueno try hard chicos dice acá el compañero uopa 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 uy se mató no lo hace así yo me equivoco de ser WTF que es esto men me gusta igual eh bueno me gusta uy baby que buen sopapo hey que te pareció el video si te gusto no olvides dejar tu like comentarme cual fue la parte que mas te gusto y suscribirte para seguir viendo todo este tipo de contenido acá te dejo también mi ultimo video y algún otro video que se me ocurra gracias por pasarte y adios